¿Cómo hacer sentadilla búlgara para glúteo? Después del último video donde hablamos de la técnica de sentadilla búlgara, varias personas preguntaron cómo realizar el movimiento para el trabajo específico de glúteo. Y aunque hay muchas modificaciones que podemos hacer, como ampliar la separación de nuestra base de apoyo, realmente recomiendo dejar el movimiento de sentadilla para el trabajo de cuadriceps. Y si me preguntan por una variante para glúteo, mi recomendación sería realizar peso muerto rumano a una pierna, lo cual realmente deja de fuera la participación del cuadriceps y enfoca el trabajo en toda la musculatura del glúteo, ya que al realizarlo podrás comprobar rápidamente cómo se percibe ese trabajo específico de la región, además de que disminuye de manera significativa la presión en la espalda baja a comparación de otras versiones de peso muerto. También facilita una mayor participación de músculos estabilizadores de cadera y contrarresta la simetría muscular por su obvio trabajo isolateral.